En Canadá disfrutan mucho de adornar sus casas en estas fechas de Halloween, así es amigos, y también esta noche 31 de octubre los niños salen a pedir sus dulces y también grandes, porque no, niños y grandes es lo que se va observando por aquí caminando por las calles de Toronto, así es, nos encontramos en uno de los barrios más populares donde adornan sus casas bien exóticas acá para Halloween, así que quieren saber de qué se trata este video el día de hoy acompáñenme a una nueva aventura ¿Qué onda mis brothers de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí en Halloween, así es, es la noche de Halloween aquí en Canadá y en todo el mundo, principalmente Canadá y Estados Unidos son los países que tienen más arreglar esa tradición y pues como pueden ver aquí atrás de mí está toda la gente reunida, pues disfrazada, pidiendo dulces, pidiendo dulce o truco ya saben, tric o truco, ¿cómo es? tric o truco, tric o truco, no sé cómo se pronuncia pero aquí lo voy a poner, miren aquí está tric o truco, o sea, dulce o truco, ¿no? si no das dulce, te hacen travesuras los morros ahí está, así como lo tiene ahí escrito el brother, tric o truco, ahorita vamos a caminar por uno de estos barrios que son de los más populares, de hecho, este es un barrio muy reconocido hasta a nivel turístico ¿por qué? porque se comenta por ahí, leí que se vienen hasta gentes de partes del mundo, no sé, México, Colombia Estados Unidos, de otras partes, que vienen a conocer cómo adornan las casas por acá porque las adornan muy bonito, pues ya saben, con calaveras, principalmente aquí en Canadá se acostumbra mucho adornar sus casas con calabazas, con caras acá, ya saben, de día de muertos, ya se imaginarán cómo por aquí les estaré dejando unas fotografías de adornos y pues vamos a caminar por las calles de este barrio popular miren amigos, aquí ya me están dando dulces, aquí en Canadá miren como pueden ver, ahorita pues me acerqué a una casa y me ofrecieron dulces, pero como no me vieron disfrazado pues no me dieron nada, pero las personas están afuera de sus casas, en sus puertas esperando a que lleguen los niños para darles sus dulces, ¿no? como pueden ver acá enfrente acá enfrente están parados afuera de sus casas en esta zona no hay mucha luz, me voy a mover a otra callecita yo creo para mostrarles un poco de lo que es esto amigos y pues conocer más de esta, conocer más de esta hermosa experiencia, ¿no? para mí es nuevo, espero que para muchos de ustedes también y por medio de este video puedan conocerlo más bueno amigos, ya venimos caminando por una de las calles donde ya se ve más movimiento de esto y acá enfrente hay un brother que está sentado este, y con sus adornos de Halloween, sus calaveritas y todo ahí mira sus calabazas, es un adorno como temática de panteón, ¿no? y miren acá está el brother sentado, disfrazado de luchador y dando dulces saludos saludos miren aquí está su, es como un panteón bien adornado, ¿no? y las calabacitas gracias está dando sus dulces a los niños que van pasando disfrazados, ¿no? y así como él, hay varias personas afuera de sus casas esperando a los niños para que pasen a pedir su Halloween y como les comenté anteriormente, también adultos hay, ¿eh? hay grandes y chicos, hay de todo por acá pues es muy tradicional, ¿no? de hecho Halloween es de las tradiciones más importantes del año y Navidad, son las dos más importantes aquí en Canadá así es, Halloween se celebra internacionalmente en todo el mundo, pero en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Canadá son los países con esta tradición más arraigada así es, amigos disculpen si ahí tartamudeo un poco, pero es que hace mucho frío por acá, miren ahí viene el vapor, ¿no? acá un señor está disfrazado de no sé de qué ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! ¿Estás capturando todos los momentos especiales? ¡No, no! ¡En inglés! ¡No! ¡En inglés! ¡No mucho! Ok, ¿de dónde? ¡Donde! ¡Donde? ¡Donde! ¡Donde! ¿Donde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡México! 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 Video por YouTube en México! ¡Buen! ¡Gracias! Ok ya vieron el señor está aquí esperando también a que pasen los niños a pedir dulces y pues creo que ahí tenía unas botellitas de whisky no pues a mí no me dan porque no vengo disfrazado pero si no ya me hubiera tomado mis huiscachos vamos a seguir caminando por acá a ver qué más nos encontramos mi gente esto es halloween en canadá ahorita es muy temprano aún pero pues vamos a ver esto es halloween aquí en canadá como la ven desde ahí espero te sigues gustando este vídeo suscríbete déjame like y activa la campanita ya saben si te gustó este vídeo aquí para que sigas viendo de qué se trata esta noche de halloween amigos y quiero hacer un énfasis aquí en el vídeo muchos nos preguntamos y cómo nació el halloween pues ahorita buscando en internet ya saben pues las investigaciones del witty blogs pues todo se remonta a hace más de tres mil años pues según la universidad de oxford cuando los pueblos celtas de europa celebran su año nuevo llamados sam high en el hoy conocido día uno de noviembre día uno de noviembre así fue como nació la celebración de halloween imagínense hace más de tres mil años en las islas europeas amigos así fue como nació halloween así que acompañen nos vamos a seguir recorriendo aquí este barrio pues muy emblemático por esta cultura esa tradición de toda la gente aquí está disfrazada niños adultos viejitos todos están participando esta noche así que bueno la identificación para poder pedir dulces es donde vas a una casa adornada ahí es vas a tocar la puerta o las personas ya están afuera no hubiera traído mi disfraz para yo también pedir a de dulces aquí tengo una máscara me la voy a poner bueno vean como pido mis dulces no pachen tiene como me disfrazo en 321 bueno amigos pues ya me disfracé lo traigo aquí mi máscara espero me puedan escuchar vamos a pedir halloween aquí va mucha gente pidiendo halloween esta noche me escucha no me escuchan voy a hablar un poquito más fuerte para que me puedan escuchar así que yo así voy a pedir halloween no sé qué disfraz sea pero bueno vamos a darle así se está celebrando el halloween aquí en canadá que les parece que les apareciendo este capítulo una noche de halloween en canadá yo estoy sorprendido al ver como hay mucha gente participando en esta pues tradición en méxico se ve pero no mucho así como aquí que adornan sus casas este pues las personas están en las entradas de las casas esperando a todos los niños para entregarles sus dulces muchos tienen sus calabazas ahí también tematizadas acá de noche de halloween pues como les comenté anteriormente aquí en canadá es mucho muy normal ver eso las calabazas en las casas no me acuerdo cómo se llama aquí también se lo voy a dejar escrito cómo se llama el de las calabazas y pues miren nada más acá nos encontramos a más gente disfrazada esto no se termina amigos hay mucho 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 este mucha gente mucha gente en las calles disfrutando jajaja ahí sale un oso a espantarlo lo espantó el oso estaba escondido estaba escondido el brother ahí entre el monte y le salió al niño y el niño gritó ahí viene un dinosaurio por acá amigos miren venía caminando por acá y que me encuentro con esta casa creo que es la que se ha sacado pues hasta ahorita el número uno de la noche oye brother saluda la banda de witty blogs diles que se suscriban amigos ahorita como vieron venía transmitiendo en mi vídeo en un vídeo en mi página de facebook ahí aquí van a aparecer mis redes sociales para que vayan a seguirme pues traía la máscara puesta y que me sale alguien no que me vio grabando su casa y pues me dio unos dulces así que llene llene mi mochilita de dulces amigos sin querer queriendo pues yo también salí ganó con mis dulces porque llegué así y me dice me dice el chavo que si quiero truco 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 y le digo oh yeah please truco truco como dulce o truco o no que así es como dicen los niños por acá truco 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 así que pues esto fue la noche de halloween amigos aquí en canadá espero les haya gustado este videito ya saben suscríbanse no sean malitos suscríbanse que pues el 90 por ciento de las personas que ven mis vídeos no están suscritos pues les pido que se suscriban ya para llegar a un poquito más de suscriptores ya queremos llegarle esos primeros 10 mil suscriptores amigos pues gracias por ver mi vídeo deja tu like compártelo con más personas y pues ya saben nos vemos en un próximo vídeo amigos esto fue la noche de halloween en toronto canadá nos vemos